Bienvenidos a Universo ES. Y en este video estaremos revisando un poquito las declaraciones del técnico, o digámoslo así, la rueda de prensa previo al partido ante Montserrat por esta Liga de Naciones. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezamos. Y es que en las declaraciones que ha brindado el técnico David Donegan ya en Bonaire, preparando este partido junto a sus jugadores, comentó que todo está listo, que todo está preparado, que todo ya está planificado para estos dos enfrentamientos. Primero ante Montserrat el día de mañana, o dependiendo de cuando estás viendo el partido, el día 5 de septiembre. También comentó la importancia de ganar este grupo, quedar primero y por ende empezar con pie derecho, con victorias o resultados positivos ante Montserrat y ante Bonaire, para regresar a Liga A de Naciones, porque recordemos que estamos participando en Liga B, pero también para poder disputar lo que sería la Copa Oro. También habló un poquito sobre el poco tiempo de trabajo de preparación que tuvo la selección. Por la complejidad del viaje, más de 20 horas, comenta, y bueno, tuvieron que hacer el periodo de recuperación del viaje para poder entrenar. Pero más allá de eso, habló dentro del país, que por el tema de los partidos de la Liga Local, la Copa Internacional, la Copa Centroamericana de CONCACAF, pudo contar con campamentos o entrenamientos. Así que, hablo un poquito de esas limitaciones o dificultades, al menos para preparar estos partidos de Liga de Naciones. Y bueno, el tema del viaje, como sabemos, al final no hubo un charter, ya que el charter tuviera acortado, creo que la mitad de esas horas. Y bueno, se tocó hacer varias paradas, por lo que alargó mucho más el viaje y por lo que lo hizo bastante pesado. Esperemos que esto mejore muchísimo de cara a los siguientes partidos. Pero escuchemos lo que decía David Dóniga, DT de la Selección salvadoreña. El equipo está con muchas ganas, después del viaje y todas las complicaciones de la llegada. Ayer nos instalamos, pudimos entrenar, hoy tenemos una segunda sesión. Así que, con el mínimo tiempo posible que hemos tenido, estamos sacando el máximo rendimiento, tanto en entrenamiento, recuperación y preparación a nivel táctico-estrategico del partido. Todos preparados. Profesor, ¿se tiene alguna baja en el equipo? Ninguna. En este momento estamos todos preparados. ¿Cómo se percibe la ilusión o el ánimo en el Camerino del Grupo de Barrio? Como te decía al principio, con una ilusión enorme, porque nos enfrentamos a un reto importante. Ya no es solo que si ganas el grupo se asciende y se devuelve al equipo a la Serie A, a la Liga A de Liga de Naciones, sino que tenemos el premio de poder disputar la Copa de Euro el año que viene. Y si siempre es un estímulo el venido a la selección, hay un premio extra que nos da, si cabe, más ilusión todavía. En relación al primer compromiso contra Montserrat, ¿cuál es su evaluación del equipo rival? Hemos tenido tiempo para trabajar sobre ello, si los partidos de junio de clasificación del Mundial contra Panamá y Nicaragua nos han servido de referencia. Aparte teníamos información anterior sobre ello. Hemos venido trabajando en las últimas semanas para los chicos y ahora en estos dos días hemos expresado nuestra información, nuestra idea, nuestra intención de cara a superar al rival en base al conocimiento que tenemos. Un equipo muy fuerte físicamente, adaptado al clima, aunque con muchos futbolistas que vienen también de una liga tan potente como es Inglaterra en sus diferentes categorías. Tenemos jugadores de League One, de League Two, tenemos jugadores también en Quintech esta categoría y jugadores de cantera de equipos de Premier que le dan nivel al equipo. No nos vamos a encontrar un rival fácil. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, tendremos más opciones si nos enseñamos al sistema, a la forma de jugar, a nuestra organización, a nuestra estrategia y esperemos sacar el resultado. ¿Qué perspectivas tiene sobre el desempeño de los jugadores jóvenes o nuevos en la convocatoria de la selección para estos juegos? Bueno, más que expectativas, cuando traemos a un futbolista es porque entendemos que está preparado para competir, porque lo hemos venido siguiendo, porque está dentro de esa lista de scout que venimos haciendo desde nuestra llegada y cuando uno se ha metido, se ha metido siempre por méritos propios. La expresión que yo utilizo habitualmente de privilegio es un privilegio ganado, esta es la selección es un privilegio, pero el privilegio se gana con minutos, se gana con rendimiento, se gana con nivel y en este caso no hay ningún juego que está aquí que no se va a merezca y esperamos también, como igual que te decía, gana el partido, que los que participen den el rendimiento máximo porque va a ser bueno para la selección y bueno para ellos. ¿Cuál es el enfoque del cuerpo técnico en cuanto a la gestión de calzancia y la rotación de jugadores durante la intensa fase de la National League? Bueno, esta semana concretamente ha sido muy específica de preparación, puesto que no hemos tenido nada más que dos entrenamientos antes del primer partido y tendremos otros dos entrenamientos antes del segundo partido. A eso le añades que no hemos podido hacer ningún trabajo por el tema de que no se han parado las competiciones en El Salvador, más luego los que venían jugando de la Copa Centroamericana. No hemos tenido más días que esos, el día domingo pasado entrenamos con cinco futbolistas y tuvimos que añadir un grupo de jugadores que como sabéis también estamos siguiendo en categorías inferiores y que pueden ser un futuro a corto plazo jugadores también que se integren dentro de la selección y eso nos hace darle el enfoque de especificidad en recuperación de sus partidos de liga, de las ligas de donde viene cada uno y con la jornada de descanso obligada por el viaje que prácticamente nos ocupó 20 horas, dedicar el día de ayer y el día de hoy a la preparación del partido de mañana. Lo mismo, con la recuperación de los jugadores, entiendo, y creo que no me equivoco si va a Ticino que va a haber cambios, porque va a ser obligatorio por fatiga, porque las circunstancias también ambientales lo obligan, hace un calor, una temperatura alta, una humedad alta y el partido se va a jugar a las cuatro de la tarde, donde va a ser quizás el pico del día, por lo cual predemos que el viernes y el sábado tendremos que recuperar a casi la mitad del grupo y preparar a la otra para el juego del domingo. ¿Qué mensaje le puedo dar a los salvadoreños que estarán pendientes de la selección? Que estamos aquí para conseguir el objetivo de llegar a Copa de Oro el año que viene, queremos que disfruten la competición, queremos que el año que viene, además de jugar en Copa de Oro, que esa clasificación para el Mundial que está pendiente tenga la posibilidad de ver al equipo en Liga de Naciones a otra vez y en esa línea de trabajo vamos a dar ese primer paso aquí con las victorias esperadas que todos deseamos con nuestro lativo en aire. El equipo está con muchas ganas después del viaje y todas las complicaciones de la llegada. Ayer nos instalamos, pudimos entrenar, hoy tenemos una segunda sesión, así que con el mínimo tiempo posible que hemos tenido, estamos sacando el máximo rendimiento tanto en entrenamiento, recuperación y preparación a nivel táctico-estrategico del partido. Todos preparados. Profesor, ¿se tiene alguna baja en el equipo? Ninguna. En este momento estamos todos preparados. ¿Cómo se percibe la ilusión o el ánimo en el Camerino del Grupo de Oro? Como te decía al principio, con una ilusión enorme porque nos enfrentamos a un reto importante. Ya no es solo que si ganas el grupo se asciende y se devuelve al equipo a la Serie A, a la Liga A de Liga de Naciones, sino que tenemos el premio de poder disfrutar la Copa de Oro el año que viene y si siempre es un estímulo el venir con la selección, hay un premio extra que nos da, si cabe, más ilusión todavía. En relación al primer compromiso contra Montserrat, ¿cuál es su evaluación del equipo rival? Hemos tenido tiempo para trabajar sobre ello y los partidos de junio de clasificación del Mundial contra Panamá y Nicaragua nos han servido de referencia. Aparte teníamos información anterior sobre ello. Hemos venido trabajando en las últimas semanas para los chicos y ahora en estos dos días hemos expresado nuestra información, nuestra idea, nuestra intención de cara a superar al rival en base al conocimiento que tenemos. Un equipo muy fuerte físicamente, adaptado al clima, aunque con muchos futbolistas que vienen también de una liga tan potente como es Inglaterra en sus diferentes categorías. Tenemos jugadores de League One, de League Two, tenemos jugadores también en Quintes esta categoría y jugadores de cantera de equipos de Premier que le dan nivel al equipo no nos vamos a encontrar un rival fácil. Si nosotros hacemos nuestro trabajo tendremos más opciones. Si nos ceñimos al sistema, a la forma de jugar, a nuestra organización, a nuestra estrategia y esperemos sacar el resultado. ¿Qué perspectivas tiene sobre el desempeño de los jugadores jóvenes o nuevos en la convocatoria de la selección para estos juegos? Bueno, más que expectativas, cuando traemos a un futbolista porque entendemos que está preparado para competir, porque lo hemos venido siguiendo, porque está dentro de esa lista de scout que venimos haciendo desde nuestra llegada y cuando uno se ha metido, se ha metido siempre por méritos propios. La expresión que yo utilizo habitualmente de privilegio es un privilegio ganado. Esta es la selección es un privilegio, pero el privilegio se gana con minuto, se gana con rendimiento, se gana con nivel. Y en este caso no hay ningún juego que está aquí que no se va a merezca y esperamos también, como igual que te decía, gana de partido, que los que participen den el rendimiento máximo porque va a ser bueno para la selección y bueno para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!